Yo me llamo Sergio Vargas y te vengo a decir, dile que también me amaste. Damas y caballeros, atención. Hola, ¿qué tal? Quiero invitarlos para que nos veamos este viernes 20 de septiembre en el Centro Comercial Boulevard Niza para cantar, para bailar, para recordar toda la música del gran maestro dominicano y para celebrar juntos amor y amistad. Entonces ya sabes, este viernes 20 de septiembre en el Centro Comercial Boulevard Niza, yo me llamo Sergio Vargas, oíte. Porque ya comienza el show que los podrá gozar.